¡Gracias! ¡Gracias! �� ¡Elefante otra vez! ¡Ya ya! Es que no tiene que ir desinflando ¡Vamos! 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 ¿Ten que más de los coches? ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuérate! 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 1 2, 2, 1 2, 1 4, 1 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 9, 9 Dejamos seguros, chavales. Dejamos seguros, chavales. Dejamos, pingüino, que consiste en hacer una carretera con choneta, hasta el corte. Dejamos, tiramos, 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 tiramos. Dejamos, tiramos, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!